Música Hacer un contraste muy poco común A mis 20 años, tu tenias 15 Sabia que me dabas el mas puro amor Eras una virgen y un pobre diablo Que pasaba el día en aquella labor Música Y en la playa de los tiempos Cantaron los hijos a solos Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate mañana Mírate y amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Y quisiera ser un San Juan Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Con pastines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Qué ampe Kait pants Adiós Te venimos a cantar Gracias Pou